La noche es nuestra Bueno, pues volvemos de la publicidad y como dije antes de irnos, la que promete, pues aquí está, aquí está Todos estos tipos de esta asociación, bueno, son 21, pero todos no iban a caber aquí hoy Porque se han buscado estos chicos y chicas, maniquíes y lo han conseguido y aquí están Entonces les vamos a preguntar porque yo quiero saber cómo se llaman estos tipos de esas carrozas y de qué año Vamos a hablar un poco y nos lo van a explicar pues esos componentes de esta directiva como nos decía Manuel Así que Marco, si me lo permite, vente con nosotros aquí porque le volvemos a preguntar a Marco Ponte aquí a mi izquierda el año y cómo se llaman estos disfraces de la asociación A ver, vamos a empezar por este Pues este se llama de Cariza Aurelia, que íbamos de Romano, los hombres llevábamos pechera Este es el de las mujeres, lo sacamos en 2018 y un segundo premio que conseguimos Hombre, oye, ¿y la carroza qué tal? ¿Te acuerdas de la carroza? ¿Cómo viváis? Precioso Yo qué voy a decir de mi carroza, que es precioso ¿Qué es lo que llevabéis? ¿Un castillo o cómo? Más o menos, como un castillo medieval Bueno, pero ya te digo que para un segundo premio curraísimo, ¿no? Sí Bueno, que no queda la cosa ahí, que es que tenemos aquí detrás Este, bueno, tengo que decir que los disfraces están aquí gracias a quién? Bueno, en mi casa que lo hemos cogido lo más ligero posible Para no molestar a mis compañeros Y lo poquito que he visto, lo primero, pues esto me lo he traído Porque es que yo le he dicho a Marco, los disfraces, ¿quién son? Dice, mío, por no molestar a los compañeros, por los míos Y le digo, ¿y este también es tuyo? Digo, este no será tuyo, ¿no? Dice, hombre, este es de mi hermana Se nota, ¿no? Que cuéntame un poquito de este, ¿no? Pues este fue en 2019, que íbamos de Musicalandia Para nosotros fue uno de los mejores disfraces también Que son todos, para nosotros Pero con este año pegamos un pelotazo por lo menos en el disfraz Y en la carroza Bueno, ¿y el premio? Un segundo premio también ¿O primero? Primero, primero Es que no estáis viendo, pero es que detrás de cámara Tiene a los compañeros, primero, primero Nos quieren salir, pero los vamos a llamar Vente para acá, vente para acá, ven para acá Vamos a otro compañero que tiene aquí Porque me ha dicho el nombre Pero como ya no me acuerdo, se lo vamos a preguntar otra vez Migue Migue, ¿y para los amigos? Migue Migue también, ¿no? Migue, os voy a hacer, a mí me gusta decir la palabra spoiler Porque Migue es el encargado, porque me han dicho a mí por detrás aquí De la electricidad de las carrozas ¿Siempre han ido bien las carrozas? A día de hoy todavía ninguno ha salido ardiendo el día de la cabalgata Así que recemos porque siga haciendo así, vamos Oye, pues entonces no eres malote Eres bueno, ¿no? Con los cables Yo en mi casa siempre he visto fruta Yo llegué aquí y me dieron La electricidad Pues la electricidad Hay que meterle mano a todo Si no Sin miedo al éxito No, sí Cuando hay que enchufar un poquito de miedo hay, ¿sabes? Pero Se pasa, se pasa Oye Que primer premio, ¿no? Sí Ese año Lo estaba viendo yo por detrás Primero, primero Y digo yo Pues primero Que no tengo ni idea, ¿eh? Pero primero, Marco Además tú has dicho que has pegado Que pegaste ahí el pelotazo Entonces si pegaste ahí el pelotazo Eso entró de lleno, ¿eh? Así que el primer premio Vamos a seguir, ¿no? Porque lo vamos a dejar ya, ¿eh? No, no te vayas Oye Que pronto se quieren ir de las cámaras Oye, si al final la que tiene el micro soy yo No iros Vamos a seguir Este Este fue en el 2020 Los Principitos Que íbamos del libro del Principito Y también fue un disfraz que quedó bastante chulo Como lo podéis ver Bueno, ¿y ese el premio? Ese fue un segundo ¿Un segundo? Aquí estamos como la lotería Un primero Un segundo Pedazo de disfraz también De Principito Bueno Vente para acá Porque es que aquí hay Más cosas Cuéntame, Marco Vente No te salga del guión Porque yo quiero que Que mi Ani te vea Que Ani Que está aquí, ¿eh? Que no sé yo Que es que está aquí, ¿eh? Cuéntame un poquito de este Ese era un imperio maya El disfraz no está completo Porque ya poquito a poco De todos los años Algunos accesorios se van perdiendo Se van rompiendo Le falta un cinturón Y eso Y también fue un disfraz que quedó muy chulo Con las cabezas de animales Eran diferentes animales Los que iban en los disfraces Y una carroza de un imperio maya Que también estaba muy currada ¿Y ese cómo quedó? Primero Es decir ¿Y este más o menos de qué año? ¿Te acuerdas? 2015 O 2014 Por ahí está Si es que se ayudan Está Marco por detrás 14 14 Son muchos años Es que son muchos Es que como decía Manuel Son 21 Ni más ni menos Oye Pero que no le falta ningún detalle Mira Fuera de cámara Aquí hablando Con el cachondeito Que tenemos nosotros Dice Oye ¿Quién le ha pegado un bocado A la galleta María? Que De tantos años guardado ¿Verdad? Pero lo importante Es que están Igual Que el primer día Que eso es lo que nos decían Las hermanas Carmen y Y Tere Que son Las que han hecho Estos pedazos De tipo Estos pedazos De disfraces Que también habéis llegado Al trono Como yo digo A ese primero y segundo Que es como decía Manuel Han quitado eso De primero y segundo Pero bueno Siempre gusta De que se reconozca Este trabajo Que tenéis detrás De tantísimas horas Sí Pero El premio Físico Para nosotros Al menos Es lo de menos Nosotros el premio es Poderse a los ratitos Que estamos aquí Dejando cosas Haciendo cosas Y después disfrutarlo El día de la calle Es lo más importante Y los ratitos Que echáis ustedes De risa aquí Cervecita Coca-Cola Mañana una bajada Oye por favor Esto no está pagado Eso no Eso es lo bueno Que nos tenemos que llevar Ya que echamos aquí Tantas horas Por lo menos Bueno y ahora vamos a hablar Porque aparte de disfraces También hacen los complementos Y vaya complemento Compañera Que tenemos aquí De este gorro Porque contarme Veniros para acá Porque hasta allí No puedo llegar yo Con el Veniros para acá Contarme ¿Qué es esto? Por favor Eso yo creo que Quien me lo puede explicar Es Lucía Que es la que Estos últimos años Se está encargando De darle la idea Al gorro De los disfraces Que llevamos Bueno pues entonces Lucía Vente con nosotras Hombre por favor Una mujer Que no se diga Que en la asociación No hay mujeres Porque si las hay Y hay mujeres así De chiquititas también Que las tenemos por ahí atrás Vente para acá Corazón mío Oye Vamos a preguntarle Lucía Y Marina Esta es la generación nueva Que no se pierda Estos carnavales Y que no se pierda La magia del carnaval Porque yo creo que te gusta ¿No? Sí Demasiado ¿No? Sí Y bueno ¿Y con quién estás aquí? ¿Con papá? Sí Y con mamá a veces A veces Todos los días No se pueden venir con los dos Porque ¿Quién se queda en casa? Mamá Bueno vamos a preguntarle Que me explique un poquito Lo de los gorros Porque oye Esto no es fácil No para nada No es fácil Pero bueno Teniendo una idea Y entre uno y otro Que nos ayudamos también Pues salen estas cosas Tan geniales Vaya Este de qué disfraz ¿De qué tipo es? Del año de la chuchería Que íbamos de endulzarte Hombre ¿A quién no le gustó un caramelo? Oye ¿Y este? ¿Y del año? 2014 2014 Es que estamos 2014-2015 Es que aquí Estamos regulín Con las edades Pero es que Manuel Está detrás Dejado caer en una mesa Que ahora lo vamos a llevar también Porque aquí Aquí vamos a hablar todos Que Con bolsas de verdad Sí, sí Hombre Todo, todo de verdad Si vamos a Si giramos Compañera Si giramos Que es que esto Es de verdad Claro Había que aprovechar Hay cosas que de hecho No estarán ni en el gorro Porque ya la pobre Después de tantos años Pero bueno ¿Y las ideas? ¿A quién se le ocurren Estas ideas también Del tema de los gorros? Bueno, pues un poquito También entre todos Este gorro precisamente No ha salido de mi cabeza Pero Vamos a ver Que está bastante chulo Bueno, y después de tantos años Qué gorro Has tenido esa idea De decir, oye El del príncipe helado Que sí que es verdad Que salió de mí Magnífico, ¿no? Hombre Yo creo que se refleja Todos los elementos Que salen en el cuento Perfectamente Oye, es que no se ha leído El cuento del principito ¿Estás leído el cuento del principito? No ¿No? No Pues entonces Este año Le vamos a quitar las chapitas No No No, hombre Pobre mía Pero léetelo Que te va a gustar El cuento del principito Sí, sí ¿Qué más podemos ver En el gorro? ¿De qué te costó más trabajo? Más trabajo Los animales Y todas las cositas más chicas Pues eso Hombre, porque Una vez que sacas el morde Muy bien Pero la primera vez Cuesta un poquito Y el cráter Que es el típico Mejunje Harta ta Que se hace De papel, cola Y luego pintarlo Darle la forma En fin Tiene también luces El gorro Vamos Que está completo Bueno Y ahora la pregunta A mí me encantó Por eso El primer premio Fascinante El de los Yo digo el de los músicos Pero ¿Cómo se llama realmente? Lo habéis dicho Musicalandia Vaya disfraz Y vaya trabajo El de las costureras También Detrás Porque Es exactamente Como los plasmastes Sí, sí O es mejor todavía Bueno, es mejor Vamos Es mejor Este disfraz Para mí es de los mejores Porque es que Estamos viendo de hombrera Una espandereta Recortada Y bueno Y pintada Porque las espanderetas Ya sabemos Cómo vienen Vaya trabajazo Y bueno Y llevabais debajo De lo que es el tul Unas medias O cómo iban Sí, las medias Unas medias Y unas botas Que casi todos Las llevamos también Decoradas con notas musicales Y demás Bueno Y los hombres Vení por aquí Los dos Porque estamos viendo El de las chicas Me imagino Pero el de los hombres Cómo iba también Igual Pero en celeste ¿Todos eran rosas De chicas y celestes? Ese año sí Éramos todos iguales Bueno, ¿y qué decían En el pueblo? Cuando vieron Madre mía Ese disfraz Es que fue muy bonito Porque escúchame Donde lo estamos viendo Aquí con los brazos cruzados Vente para acá A él no le faltaba Esa caja Por propón ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Tú dándolo todo Yo intentando Hacer un poquito de ruido Y Para animar El grupo de nosotros Además eso viene de familia El arte Un poquito Pero yo soy un poquito Más cortado Sí, sí Porque está ahí Con las manos En los bolsillos Pero vaya trabajazo Estamos aquí Porque están Los demás compañeros Porque no están solos Están ahí Manos a la obra Para que todo salga bien Este 2023 En estos carnavales Y tenemos Ese telón Azul Porque lo mejor Está por llegar Hombre, por supuesto Y que este año Oye Este año ¿Tú tienes ganas de carnavales? Sí ¿Sí, no? Sí Y bueno ¿Y cuántos años lleva Vistiéndote de En el carnaval? Que tú te acuerdes Desde chica Desde chiquitita ¿Tú tienes foto? ¿Tienes foto? Pues creo que sí Pues eso se lo vamos a preguntar Papá Si tiene foto Porque seguramente ¿Quién no tiene foto De carnavales? Yo creo que todo Vaya En porno O en lo que hay Carnaval Vamos a darle paso También a Manuel Ponte por aquí Porque yo sé Que tú tienes ganas Porque estás ahí Porque vamos a hablar También ahora que estamos aquí No, de la directiva Una parte No, de ella Vamos a hablar De las redes sociales Porque me imagino Que tenéis Facebook ¿Verdad? Tenemos A día de hoy Tenemos un Facebook De lo que es la asociación Donde Estamos Corgando fotitos Y sobre todo Ahora en estas fechas Cuando más movimiento Se le empieza Se le empieza a dar Y ahí es donde Publicaremos ya Un poquito de avance Sin desvelar Ni tipo Ni nada Pero donde empiece La gente a coger Un poquito ya De ese moldillo El gusanillo De que irán Que es lo que Ahora ya empieza Y bueno Y el Facebook Lo tenéis cerrado O cualquier persona Que quiera ser amigo Lo aceptáis O como es Cualquier persona Que quiera visitar Facebook Y quiera estar Viéndonos Y Es público Es público Puede entrar cualquiera Invitados quedan ¿No? En ese Facebook Porque ¿Qué tenemos que poner En la búsqueda? Asociación de Asociación cultural Domingo de Piñata Bueno Pues ahí queda Porque Sabéis más o menos Los que estáis metidos En las redes sociales Le preguntamos a ellas Sí ¿Cuántos amigos Tenéis en el Facebook? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Ni idea Porque no son dos ¿No? No, no Pero aquí se agrega Todo el mundo La finalidad es La máxima difusión De Bueno Que vean lo que El carnaval de Bonno No solo A ver Está destino a nuestro grupo Pero que la gente Puedan ver Que llega la máxima gente posible Para que se metan Y digan Uy Yo quiero ir a Bonno A ver el carnaval Bueno Y lo mejor de todo Porque Eso es lo que a mí Más me gusta La conciliación De todos los compañeros Cuando acaba Cuando ya habéis triunfado ¿No? Ese día Ese domingo Y la celebración De después ¿Dónde? ¿Aquí? La celebración Es en la calle Cuando se va la carroza Empezamos con los llantos La verdad Porque Me parece a mí Que los que estamos aquí Y algunos que están detrás del telón Trabajando ahora mismo Es verdad que Cuando la carroza ya se va Y nos montamos dos o tres Para venirnos a guardarla Se nos caen lágrimas Se nos caen lágrimas Se nos caen lágrimas Porque son muchas horas De trabajo Y no queremos Que acabe nunca Pero claro Todo tiene un principio Y un final Y es verdad que Que ya justo Cuando pasa el carnaval Nos quedamos más tranquilos Después de Semana Santa Porque también Muchos de los que estamos aquí Entramos de lleno Ya en la Semana Santa Entonces Procuramos poner Alguna fecha Para una barabacoita Echar un ratito tranquilo Con talas batallitas Del domingo de piñata Y empezar a lanzar propuestas Para el año siguiente Es que No salimos de una Y ya estamos en otra Es que dejáis El antifaz de carnaval Y cogéis el capirote De Semana Santa Como se lleva todo Todo para adelante Bueno y algunos Por medio de carnaval El domingo El miércoles de ceniza Ya también Tenemos que cambiar Un poquito de atuendo Pero bueno Se lleva bien Porque decía él Su jueves santo Oye ¿Qué te la ha puesto a posta hoy? No, no, no Ha dado coincidencia De que la tenía puesta Y ha salido Este corazón partido Entre una cosa y otra Pues la verdad que sí Pero bueno Bueno Pues Yo creo que Que el mejor trabajo Es el que estáis haciendo El mejor carnaval Es el que se proyecta En todos estos disfraces Y en todas estas carrozas Durante 21 años Que Que es lo importante Que todavía sigue en pie Que todavía sigue en pie Ese grupo Ese grupo Bueno Hay unos que están Y otros que han llegado Pero que eso es así En todos sitios Pero lo importante Es que seguís Y que vayas a seguir ¿No? Porque yo creo que El domingo de piñata Esta asociación Va a dar mucho ruido Aquí en Bonno Por tu pecho Por tu pecho Y lo que queda ¿No? Porque aquí tenemos A los que siguen La nueva generación Los que siguen Los pasos Oye ¿A ti te va a gustar Venir aquí Después del trabajo? Sí ¿Y después del cole? Sí Bueno 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 Todo lo que sea fiesta Bienvenido sea Chicos Que Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Marco Era un fenómeno Es un poco tímido Pero que Gracias a él Que ha hecho posible También Y que vosotros Hayáis aceptado Que muchísimas gracias Por hacer Todo esto tan bonito Por el trabajazo De los gorros Porque yo los veo Y digo Madre mía Yo no sé Yo no sé Yo no sé ni colorear Sin salirme de las rayitas Imagínate Dase un gorro Eso es imposible Que muchísimas gracias Por aceptar Que Espero que hayáis Disfrutado Pues como he disfrutado yo Y como vais a disfrutar Vosotros En ese domingo Tan especial Que Que se aproxima Que estamos aquí ya Que es que ya empezaron Los carnavales en Cádiz En ese CUA 2023 Que está pegando fuerte Este año Vaya comparsa Vaya chirigota ¿Qué me va a decir? Voy para una Para una vez que me ha dicho Que voy a decir una cosa La cámara es tuya Que estén este año Atento al Facebook Que podemos tener Una sorpresita El día de domingo De piñata Muy bien No vamos a desvelar nada Pero que estén atentos Facebook Sí Oye pues Todos los que nos sigáis Seguid Porque Algo habrá Cuando lo ha dicho Marco Esto va a misa Porque es de pocas palabras Y si lo ha dicho es A la hora De la cabalgata Cuando vaya A comienzo La cabalgata Un minutillo antes Que la gente Este atento al Facebook De la asociación Que va a haber algo bonito Oye esto ha sido bombazo De última hora Esto no me lo esperaba yo Esto no estaba Ni yo tampoco Pues Pues esto es lo bonito Que tú tampoco lo sabías Y es el presidente Tú sabes lo que pasa Que como él está reo De los cables No se entera Yo que me tengo que ya Que me van a echar De la chirigota No 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 Porque eso es fundamental También carnaval Sin eso Tampoco Tampoco puede ir Para adelante Un carnaval Así que nada Muchísimas gracias Que nosotros nos vamos A despedir De esta noche nuestra Pero que volvemos Volvemos con Seguramente con más carnavales Porque es que Ahora es lo que toca Ya llegará Semana Santa Pero ahora es carnaval Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y que nada Que nos vemos El lunes que viene Un besito La noche es nuestra La noche es nuestra